Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a un nuevo video y estamos en el acto 3 capítulo 2 y nos encontramos en compañero Kevin, Kevin escucho un poquito de Echo No, no digas Echo Echo, Echo Algún coleccionable por aquí que nos puedan dar, nada, no Bueno, vamonos pues Vamos a darle pues Kevin que esto es pa hoy pues ¿Qué es esto? Una Nasher No, no ocupo Nasher Pásenle perros ¿Quién? Mierda 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 Puro jamoncito fresco Que secuestran gente y cosas que salen de vainas Ni idea de lo que está pasando Ah, cierto, no, no sirve un casco ¿Quién sabe? Mierda 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 Espérame, no ropas todavía Vamos a ver si hay algo aquí Ah, aquí hay un coleccionable igual, güey Aquí está, aquí está, mira Aquí, este, todavía no lo agarres Pero ahí está Vámonos, ya los tenemos Ya los vamos ubicando todos Ay, güey Ah, sí es cierto Qué pendejo, güey, por eso no lo abría Es que hace rato le presioné Para romperlo, dejé, ah, lo voy a romper Mira, porque siempre te da el peso a ti Mira, y no la ayudan, güey No mames Pichos, güey Vamos a ver si encontramos algunas mamadillas Por aquí Ah, municiones Eso es todo lo que necesito Por acá Kevin busca, le debe de haber munic... Ah, pues para arriba, no Vámonos Vámonos No, no hay nada por aquí, creo A veces... Es que no en todos los capítulos Ni en todos los actos hay A veces hay dos en cada acto, capítulo Y así, güey Es muy barriado Aquí hay municiones, Kevin, por si ocupa ¿Dónde andas? Acá hay municiones, güey Vente, ¿dónde andas? Ah, ahí hay municiones de aquel lado, güey Ah, ahorita vamos a ver en todo ¿Quién encierra esa cosa? Cuidado Son muy rápidas Rápidas y encabronadas Bueno, un cierro es una patria Mancha, es muy chingo Claro, falta que vaya a ver también ¿Dónde está? Ya voy ¿Dónde está? Que esté de cinco años Muévese Sí, vi, eso estaba viendo Desde hace no hace mucho un video Que se ven apenas sacaron En Mr. Edge En Gears 3 No lo vi Pero sí vi que decía Que lo apagaron Después de cinco años, güey Qué pedos con su vida Yo no lo he visto Sacarlo No paran de venir Pero es que ni tan fácil Ni tan difícil ¡Mierda! ¡Mierda! Muy bien, se acabó Hacia Dundi Ahora vamos a esa estación de tranvía Acá está, güey En la banca Ah, pero ahí está Porque es que ya lo agarraste Llévate esas municiones Tienen mechiceros ¡Ey! Estoy tratando de ofrecerles Un contexto histórico Enriquecedor Ah, voy a llevarme Estas municiones De acá ¡Niay, niay! ¡La tengo! Vámonos Vámonos, perro ¿Dónde andas? Veamos qué hace esto Pero qué carajos Uh, JV Mames, son como locos, güey ¿Qué demonios acaban de pasar? Creo que han mejorado ¿Podemos empeorarlo? Sí, güey Porque es que ya usan armas Los otros estaban todos bien ¡No, no, no! ¡Estás acabado! Diablo ¿Cómo hago el del cuchillo, güey? Tengo que jalarlo Y luego X, ¿no? ¿En serio? ¡Esos son más listos! ¿No son más listos que nosotros? ¿Qué dices? ¡Que nosotros no! ¿Qué hacen? ¡Ah! Sí Ah, es que son como Los huecos esos del alba ¿Cómo se le van a hacer chingadera? ¡Al un héroe! ¡Fuera, bomba! Esas chingaderas, güey, así son Tírale una granada En tu hueco, dice ¡Sorpresa! ¡Incidí! ¡Bien! ¡La cagué! Bien Ya están todos No me gustan esos tipos Acaban de salir de un agujero de la emergencia Ah, mire Parece alguna clase de nido Sí Ya vivo ¡Abre! ¡Me vieron, no! ¡Me vieron! ¡Ya voy! Esto ya no se deja en serruchar Claro, güey Tienes también vendernos ¡Vamos! ¡Por esa puerta! ¡Vaya! Aquí arriba hay más todavía ¡Suelten una vaina para cubrirse! ¡Ajusten tu puntería! ¡Toma! ¡Duelo, güey! ¡Duelo, duelo, duelo, duelo! ¿El qué, güey? No, no vi, güey Ah, creo que alcancé a notar que alguien había caído Pero no pensé que para él ¡Muera, idiota, güey! ¡Chinga! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Chino, güey! ¡No, güey! ¡Mi cabeza, tío! ¡Me vieron, rápido! ¡No te levanto, pues, güey! ¡No, güey! ¡Estos no están pendejos! ¡Los locos estaban todos pendejos, güey! ¡Este ya no, güey! ¡No mami! ¡Sí! ¡Eso que está normal, güey! En locura esta madre No van a morir, güey Solo en la cabeza Hay que ir con la sniper así despacio Aquí hay granadas ¿Qué pedo, güey? Ah, es que caminaste ¿Yubis? ¿Yubis se llama? ¿O divis? ¿Yubis? ¿Y los wans? ¿No eran estos, pues? Hay que meter ahí una granada ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡De cuidado! ¿Entendiste? Ah, mira, dejó un boomer Llévate, boomer Yo me llevo la granada Lo que necesitaba Bueno, yo No, eso más no me gusta ¡Izquierda, francotirador! Aquí debe haber coleccionables, sí ¿Dónde está francotirador, güey? Búscame lo que es de mío Enséñamelo Preséntamelo Ah, ya lo vi, ya lo vi Espérame, voy a tapar el hueco De esta chimadera, güey ¡Chin! Me tumbaron Fui a tapar el huequillo Gracias Ahora sí estás muerto ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Ah, me tumbó! Yo te ayudo Gracias Gracias Kevin Por no ayudarme ¡Chin! ¡No mames! Estoy bien chueco, güey Murió ¡Mames! ¡Desapareció! Es que son dos También También Debe de haber algo aquí, güey Estamos llegando a este patio Como para que no haya algo de chido Sí o no A ver, güey Estoy por acá Tranquilo A ver No, acá no hay nada, güey Hay un esqueleto No, no No hay nada, güey Está grande Pensé que íbamos a encontrar O esta estatua ¿Qué? Nada, güey ¿Dónde andas? Yo creía que había encontrado una hoja Pero era una rosa Vámonos Vamos a hacerlo, Kevin ¿Dónde andas el Brian? Aquí hay municiones ¿Ocupas municiones o qué? Aquí están, güey Ah, pues me las llevo yo Pues yo sí, joven Voy a darle en su madre Ya me ando confundiendo con el Dios Porque te acuerdas Que Dios Una de las placas Eran como azules Ajá Me encontré unas rosas Azules Y creía que era Una placa Típica placa troll Ahí está otra vez La radio de Marcos Está cerca Rápido Ay, ni Mauser Se me hace conocido Este letrero Uh, yeah Corre Mierda Hijo de Ok, ya eres enorme Tranquilo Eso no es bueno A cubierto Eso no es bueno Cuidado con las púas ¿Se puede serruchar? Oh Ah, es que hay que darle en el estómago, güey Oh, está chido ¡Otros dos! ¡Vamos! ¡A la madre! ¡Quítamelo, güey! ¡Ah, es que lo tienes que matar en el aire! ¡Ah, es que lo tengo que hacer para la rima! No mames Ya vamos a matarlo Lo quise serruchar A la mía No mames No mames A huevos, serruchalo Así lo serruché hace rato Queda uno, no ¿Y esto por qué está tirado aquí, güey? Pues se tragó aquí, güey Mira Está buggeado, güey Está buggeado esta madre, mira Dispárale, güey Ahí está, ahí está Estaba buggeado, estaba buggeado, ya está Típico bug Típico bugle Típico bugle Típico bugle Ok, aquí ¿Qué haces? Ya, espérame Espérame, vamos a ver acá de este lado Ah A ver Dale, a ver Dale, güey Va, pero quédate ahí viendo, viendo, bien Dale, dale Dale, dale Te va a gustar eso Mierda Mierda Púbete Ah Ay, por favor ¿Es en serio? Es el contrapeso Ve Yo lo hago Oye, ¿estás bien? Sí No Siento haber involucrado a tu padre en esto De haber sabido que... No, Kate Salvar A mi madre Podía ser que lo perdieras Yo... Oye No hemos perdido a nadie aún ¿Acaso no puede ir más rápido? No con ese contrapeso Ah, contrapeso, ¿eh? ¿Qué pasa? No, 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 no ¡No! 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 Pues, es la primera vez que me subo a un funicular y la última Funic... ¿Qué? Funicular ¿Qué pasa? Bueno, amigo, pues hasta aquí vamos a dejar este video Espero que les haya gustado, Kevin Nos vemos, gente No olviden dejar like, comentario, compartanlo y suscríbanse Bye